Ya tengo el gusto de recibir a mi invitada, aquí en piso, la señorita Camila Florentín, Coordinadora de Comunicación PTF, porque se viene nuevamente el TRENS en este 2020, así que ya para más detalles de este evento la recibo con mucho gusto. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, queremos comentarle a toda la audiencia de Pro un poco de lo que se viene el 18 y 19 de marzo. Tenemos TRENS 2020, un espacio de dos días con conferencistas internacionales que nos van a estar comentando un poco las tendencias globales para este año. Vamos a tener, bueno, el primer día nos vamos a centrar específicamente hablando de las tendencias del futuro. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, de cómo mismo nosotros lo estamos ayudando a desarrollar, interactuando muchas veces con nuestros teléfonos, con Siri o cosas así. Entonces vamos a ver hacia dónde va la inteligencia artificial, cuáles son los siguientes pasos para su desarrollo y también vamos a estar hablando un poco de los algoritmos, cómo muchas veces nos conocen hasta más que nosotros, gracias a toda la información que nosotros estamos dando en las redes sociales. Muchas veces, bueno, algunas personas son más reservadas y ponen solamente su edad, su nombre, pero sin embargo aceptan el compartir el internet o la ubicación el 100% del tiempo. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta estamos compartiendo información súper valiosa. Entonces en esta conferencia vamos a hablar un poco del impacto que tienen los algoritmos o todos estos datos una vez que los depuramos, los analizamos y cómo impactan en la humanidad. Ya hay casos así probados de cómo impactó en Estados Unidos con las elecciones presidenciales cuando Trump se candidató y creo que al día de hoy tiene un impacto súper grande hasta nosotros acá en Paraguay, porque bueno, es una economía tan grande. Entonces también vamos a hablar un poco de todo el impacto que tienen estos algoritmos o que tienen nuestros datos que por ahí nosotros los compartimos solamente porque es un medio de entretenimiento para nosotros, de información a veces. Entonces vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar un poco también de marketing. que tiene el segundo día va a estar enfocado 100% en eso, vamos a tener la presencia de Estefanía que es de la Liga de España, entonces vamos a conocer un poco también redes sociales, el impacto que tiene y cómo también se están manejando en España con el tema del fútbol y las redes sociales de la mano de ella. Entonces bueno, tenemos un sinfín de temas y de conferencistas que bueno, les invitamos absolutamente a todos los que estén interesados a conocerlos en detalle en la web que es www.trens.lat de Latinoamérica, porque bueno, es una conferencia que no solamente reúne paraguayos, no solo en el escenario, sino que también tenemos visitas de otros países que vienen a participar del evento, de Uruguay, muchas veces Colombia, Argentina, entonces para conocer un poquito más. Entonces este es un punto de encuentro para muchas personas que estén interesadas en tendencias, innovación y marketing, así que están todos más que invitados. Bueno, ¿en la primera jornada va de qué hora a qué hora? Va de 8 a 18 horas ambas jornadas, son dos jornadas completas y hay pequeños cortes para el almuerzo, para el café, y también estos espacios son súper fructíferos en el sentido de que les invitamos absolutamente a todas las personas que esos dos días se olviden de la vergüenza, que se acerquen tanto a los conferencistas, que muchas veces son súper cercanos, que luego de dar su charla de una hora, se quedan durante todo el evento a escuchar la vez más, entonces les invitamos a acercarse también a ellos, a conversar, a investigar también los posibles negocios que pueden surgir, y también hablar con las personas que están ahí, que finalmente tienen los mismos intereses y por qué no juntos crear nuevos negocios también. Sí, bueno, siempre Coffee Break tiene su magia, ¿no? Sí, así mismo. En estos eventos. Sí, así mismo, así que les invitamos a todos, entonces, este 18 y 19 a encontrarnos en el centro de eventos del Paseo de la Galería para no solamente conocer todas estas ideas y todas estas tendencias del 2020, sino que también a compartir, a nutrirnos entre nosotros y compartir nuestros conocimientos. Bueno, ¿un cupo limitado? Así mismo, esperamos 600 personas, así que les invitamos a ya ingresar a la web donde van a poder conocer no solamente toda la información, sino que también van a poder comprar sus pases al evento a través de esta plataforma y para las personas que se sientan más cómodas llamando, pueden llamarnos a la oficina de PTF que es 665-008. Ahí también tenemos a nuestras ejecutivas comerciales que les van a estar ayudando y asesorando, ¿verdad? Hasta el día de mañana hay un beneficio especial por compra anticipada, así que les invitamos, pueden ahorrarse hasta 90 dólares si compran, así que un descuento súper especial y les invito entonces a todos a llamar al 665-008 o también pueden buscarnos en redes sociales donde nos encuentran como trends-pi. ¿Vienen conferencistas del exterior, me decías, fuera del aire? Sí, así mismo, tenemos conferencistas variados así como los temas, tenemos desde un académico que es Martin Hilbert, él es alemán, pero bueno, hace ya bastante tiempo que está residiendo en California ya que es profesor en la Universidad de California en Davis, así que él nos va a estar comentando un poco de los algoritmos que estuvimos hablando, él es doctor en ciencias computacionales, tiene un máster en economía, en comunicación, entonces bueno, tiene como una historia, un histórico muy académico y también vamos a tener a otras personas como Ignacio Reyes que estuvo trabajando en YouTube, en Instagram, entonces tanto del mundo académico como del mundo de las gigantes empresas de Silicon Valley. Excelente, bueno, desde el primer evento que se realizó de trends, se viene esperando ya año a año que ya se realicen o por todas las tendencias, por todo lo que se obtiene en materia de información. Sí, así mismo, bueno, por seis años nosotros realizamos marketing trends, que era el punto de encuentro de toda la comunidad del marketing, bueno y después nos dimos cuenta que todo lo que son tendencias e innovación traspasa lo que es solamente marketing, dijimos, ¿por qué no hacemos un evento que englobe muchas más áreas? Y así nació Future Trends, el año pasado lo realizamos, pero sin embargo la gente de marketing dijo, bueno, queremos igual tener contenido específico de nuestra área, entonces este año realizamos trends el primer día, entonces vamos a hablar el futuro y el segundo día de marketing, así también todos nuestros públicos tienen el contenido que quieren y bueno, es una apuesta doble para nosotros, así que los esperamos a todos, sabemos que es un contenido muy bueno y también nosotros mismos estamos ansiosos por escucharlos a todos ellos. Sin duda, es que sí, Camila, ¿hasta qué día tenemos tiempo para escribirnos? Se puede realizar la inscripción hasta el día previo, que sería el 17, pero como mencionamos, son cupos limitados, hasta 600 personas, así que mientras antes puedan inscribirse mejor. Excelente, bueno, que sea un éxito este evento de este 2020, seguramente va a estar el cupo, bueno, va a sobresalir sin dudas, así que te agradezco muchísimo por estar acá y bueno, me gustaría también invitarte para hablar del después, de cómo fue el evento y todo el resultado, ¿sí? Sí, sobre todo para las personas que por ahí no puedan asistir esos dos días, invitarla a que estén pendientes de Canal Pro, ya que son nuestros medios, unos medios aliados que siempre están presentes, entonces también cada uno de los conferencistas que va a estar presente en Trens va a estar brindando entrevistas también para los periodistas, así que estén también al tanto del canal. Bueno, muchas gracias, hasta luego, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego.